Pues sean todos bienvenidos aquí a la sala de Cabildo Municipal. El día de hoy los convocamos para realizar la conferencia de prensa con motivo del onceavo festival de Noches de Muertos, Aguayo, dos mil y tres. Para esta conferencia de prensa nos acompaña el presidente municipal, el doctor Manuel Alves Sánchez. Buenas tardes a todos, gracias por venir. También está la maestra Andrea Tejera Cid, ella es regidora que preside la Comisión de Educación, Cultura y Turismo. Gracias a todos. Nos acompaña Luis Fernando Guerrero Navarro, director de Cultura en el municipio. Buenas tardes. La maestra Luz Adriana González Ayala, directora de Economía. Muy buenas tardes a todos. Y el maestro Cristian Fabián Ochoa Arceo, el exdirector de Turismo. Buenas tardes a todos. Para comenzar con este tema que es el onceavo festival de Noche de Muertos, Aguayo dos mil veintitrés, se daré la palabra a Fernando Guerrero, director de Cultura y a la maestra Luz Adriana González, los cuales desarrollarán la cartelera. Sí, pues muchas gracias a todos los medios de comunicación por estar aquí presentes. Vamos a platicarles un poquito lo que será nuestro onceavo festival de Noche de Muertos, Aguayo dos mil veintitrés. Este festival se va a dividir en dos partes, o bueno, vamos a tener un evento dentro del festival, que es una muestra gastronómica, que más adelante les estará hablando un poquito de eso más a fondo el director de Turismo. El onceavo festival de Noche de Muertos, Aguayo, a realizarse con distintas actividades culturales, turísticas y económicas, en beneficio de la sociedad saguayense y sus tradiciones, en marco del Día de Muertos dos mil veintitrés. Las actividades van a realizarse desde el día veintidós de octubre hasta el dos de noviembre. Vamos a tener diferentes sedes para este festival, como lo es la Plaza Principal, la Ruta del Martirio, el Partión Municipal y el Parque San Felipe. Vamos a comenzar el domingo veintidós de octubre con el segundo concurso de maquillaje profesional de Catrinas, que se va a llevar a cabo en la Plaza Principal a las cinco de la tarde. Seguimos el martes treinta y uno de octubre con actividades en la Plaza Principal. Estas actividades comienzan a las cinco de la tarde. Estas son por la Universidad de Guadalajara, donde van a haber actividades artísticas, ofrendas y eventos musicales. Enseguida, la directora Luz Adriano nos va a contar un poquito sobre las actividades que se van a realizar en la Ruta del Martirio. Muchas gracias. Como bien lo menciona el director, las actividades están distribuidas en todo un circuito de Día de Muertos, que se pretende realizar desde la Plaza Principal hasta el Parque Temático de Día de Muertos de San Felipe. En lo que es la Ruta del Martirio, que es el espacio que está justo antes de llegar al Panteón Municipal, tendremos el día treinta y uno de octubre el altar monumental por parte del consorcio funerario Angelus, en el área en donde están las piedras, ahí es donde se realizará un altar gigante monumental. Y posterior a ello, el mismo martes treinta y uno de octubre, tendremos el desfile de ánimas y velas, que se llevó a cabo desde el año pasado por primera vez. Nuevamente lo estaremos realizando, en donde el recorrido va a partir, partiendo de la Plaza Principal a las seis de la tarde, y el recorrido sería por todo Constitución hasta la Ruta del Martirio. Pasamos por el Panteón Municipal hasta la calle Félix Sirieta, en donde terminaremos en el Parque de San Felipe, el cual se convertirá en un parque temático con diferentes actividades. Para este desfile, además que se está convocando y que ya tenemos confirmación de estancias infantiles, preescolares y diferentes sectores sociales, se está también haciendo la invitación abierta a la ciudadanía en general que quiera participar en este desfile, siempre y cuando vayan caracterizados de catrinas y catrines, que sean enteramente caracterizados de fiestas, o más bien festividad de Día de Muertos y no de Halloween, para que puedan participar en el desfile. Se les está convocando a la ciudadanía general a las seis de la tarde, donde van a poder ser partícipes de este desfile. Sí, posteriormente, ya en el Parque de San Felipe vamos a tener una quermés de antojitos mexicanos. Esta es por diferentes grupos de la iglesia de San Felipe. Esta a partir de las seis de la tarde. Ese mismo día 31 tendremos a las 7.45 el concurso de altar de muertos. Siguiente tendremos el concurso de catrinas y catrines, donde se va a premiar con tres primeros lugares a los mejores niños o adultos que lleven su mejor traje, maquillaje, pero de Día de Muertos. Vamos a tener otro concurso, que es el de Calaverita Literaria. Este concurso también ya se ha ido haciendo en este tipo de eventos de Día de Muertos. Este va a ser a las 8.30, también en el Parque de San Felipe, y va a haber también premio a los tres primeros lugares. Al finalizar tenemos la premiación de los concursos y vamos a terminar a las 9.15 con una presentación musical. El miércoles, primero de noviembre. ¿Podemos poner el esquema del parque? Por favor, para explicarles un poquito más de las actividades que vamos a llevar a cabo dentro del Parque Temático de San Felipe, en donde tendremos un área de inframundo, que será colocado por parte de Funeraria de los Ángeles. Tendremos el altar monumental, que se encontrará también ahí dentro y en la parte de arriba del Parque de San Felipe. Este altar monumental tendrá la opción en que tú puedas subirte y ser parte del altar para tomarte la fotografía, además que ahí estará el escenario en donde se llevarán a cabo los concursos antes mencionados por el director. También tendremos concurso de altares, en donde también todavía pueden inscribirse para los altares de muertos. Tendremos un set fotográfico bastante grande, en donde podrás ir a tomarte con velas gigantes, tomarte ahí una fotografía y diferentes contextos. También tendremos un cine, que ese se llevará a cabo todos los días, del 31 al 2 de, perdón, 31, 1 y 2 de noviembre, a partir de las 7 de la noche, con películas relacionadas con días de muertos y diferentes actividades que se estarán realizando, una zona artesanal, zona gastronómica, a lo largo y ancho del Parque de San Felipe. A partir del miércoles 1 de noviembre, las actividades en la Ruta del Martirio será maquillaje gratuito para catrinas y catrines por parte del Programa Municipal de Aprendo y Emprendo, a partir de las 4 y media de la tarde, hasta las 6 y media de la tarde, ahí podrán acercarse y de forma gratuita podrán estar caracterizándose de catrinas. También tendremos una presentación de la Orquesta Municipal Infantil y Juvenil de Esaguayo a las 6.30 de la tarde, de 6.30 a 8.30, en la Ruta del Martirio también, y continuamos con la exposición de Altar Monumental por parte del Consorcio Funerario Angelus, además de una exposición de fotografías de catrinas por diversos artistas sahuayenses, el miércoles 1 de noviembre. Ese mismo día, miércoles 1 de noviembre, tenemos actividades ahí en el Parque San Felipe.